Él es tú La esperanza divina Diste es tu vida Clavado en la cruz Como aquel ladrón a tu lado Cuando te dijo Acuérdate de mí Arrepentido Te pedía perdón Por sus pecados Lloraba Señor Y respondiendo Tú le decías Con amor De cierto yo te digo Que conmigo Tú estarás En el paraíso Por la eternidad Dios no rellaza Se ha arrepentido Vienes a Él Y mientras Jesús Estaba crucificado Con su costado herido Y sus manos clavadas Aquel hombre Le suplicaba misericordia Y perdón Y llorando Su dolor Le decía Acuérdate Señor Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Y respondiendo Y respondiendo Tú le decías Con amor De cierto yo te digo Que conmigo Tú estarás En el paraíso Por la eternidad Dios no rechaza Se ha arrepentido Vienes a Él Dios no rechaza Se ha arrepentido Vienes a Él !!! Re- Se ha arrepentido Tú estarás